Esta es la comunidad Santa Fe Mezapa del municipio mexiquense de Xalatlaco, donde habitantes denuncian la desigualdad de su gobierno, pues dicen, aquí no hay recursos aplicados como los que concentra la cabecera municipal. Yo lo que quiero es que el presidente reaccione y que vea que realmente somos 14 delegaciones, con un millón que le gestionara para cada año, para cada delegación, tendríamos una obra de gran impacto en cada comunidad, no nomás en la cabecera. En la cabecera se cambian calles que ya están hechas de adoquín, se cambian calles que ya están hechas de adocreto, de asfalto. Nosotros en nuestra comunidad todavía tenemos calles que son de terracería. Con cierta conformidad reconocen que para ellos la falta de alumbrado e inseguridad son un problema secundario, porque su principal problema son las inundaciones provocadas por la falta de drenaje, obra que prometió René Reza durante su campaña y que hoy solo quedó en eso, una promesa incumplida. Los habitantes de Santa Fe Mezapa exigen al alcalde que gobierne para todos los habitantes de Xalatlaco, principalmente mediante la distribución equitativa y transparente del gasto público. TV Urbana Noticias